Y efectivamente, este viaje, este anillo, significan una nueva etapa para mí. ¿Hace que tienes a tu mamá de nuevo contigo? Sí, volvió. Qué bueno, me alegro mucho por ti. Y me queda claro que ya no necesitas una segunda mamá. No, no digas eso, por favor. El cariño que tú me has dado no me lo había dado nadie. Ni siquiera ella. Pero ella ya volvió. Y es tu madre verdadera y lo normal es que la trates. Sí, es lo que quiero hacer. Pero no dejo de darme cuenta que otras personas me conocen mucho más que ella. Entre ellas tú. Bueno, es por ahora, pero al rato todo va a cambiar, mi amor. No, Juana. Y a mí no me gusta verte triste. Ay, hombre, se me va a pasar. Sé que debiste sentir horrible al encontrarte en casa con mi mamá. Pero mi papá de verdad te quiere. Mi mamá se quedó en la casa porque yo se lo pedí a él. Pero al menos escúchalo, por favor. Buenas tardes. Héctor, quiero hablar contigo. Lo único que yo tenía que hablar contigo, ya lo hablé. Lo dejé fuera a lo más importante. Juana es la mujer que amo. No necesitas interceder por tu papá. Yo fui muy clara con él ayer y... Y todas las veces que le colgué el teléfono hoy... Mejor que ella no insista ni que me mande flores ni nada. Mi papá pensaba hablar con ella, pero... Me dijo que antes quería hacerlo contigo. Pues no hizo bien las cosas. Y solo por eso vas a dejar de tratarlo. Mis papás hablaron y decidieron olvidar el pasado por mí. Y yo estoy muy contenta de tener a mi mamá cerca ahora. ¿Te felicito? No, 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 Juana. Pero yo no puedo ser feliz si veo a mi papá tan mal, tan triste. No es justo que por haber recuperado yo a mi mamá... Él pierda a la mujer que ama. Por favor, piénsalo. Perdóname. Perdóname que sea tan sincera, pero... Yo sé que... Que esa mujer Juana terminó contigo y... Y yo pensé que... Juana está enojada porque... Debí contarle en cuanto tú te apareciste aquí de nuevo. Fue un error de mi parte. ¿Y entonces? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no se lo dijiste? Porque antes tenía que ver contigo otras cosas. Y es lo que hice. ¿Y a mí? ¿A mí por qué no me contaste sobre ella? Mi mamá estuvo en Sudamérica y... Pues no tenía dinero para regresar. Pero nunca dejó de pensar en mí, Juana. Me alegro mucho por ti, Aurora. Lo que tienes que hacer es disfrutar mucho de tu mamá ahora que está contigo. Estoy muy contenta. Me emocionó tanto saber que sí me quiere que... Ni lo pensé, Juana. La invité a pasar unos días a la casa sin haberlo hablado con mi papá. Pues es lo normal. Héctor me dijo que adoraba a tu mamá. Que para él fue un gran dolor perderla. Y pues si ahora ya volvió, pues quién sabe qué puede pasar, ¿verdad? No, no, no. No digas eso. Yo sería feliz si mis papás estuvieran juntos de nuevo. Pero yo sé que eso ya no puede ser. Porque mi papá ahora te quiere a ti. Yo no estoy tan segura. De ser así me habría buscado antes que nada y me habría avisado que tu mamá apareció. Y también pues... Pues no sé, no... No la habría aceptado en su casa. O se hubiera ido. No. No, ya te dije que todo eso fue mi culpa. Por favor, perdóname a mí. Y habla con mi papá. Yo no tengo nada que perdonarte, Aurorita. Y créeme, lo mejor es que me aleje. Porque yo siento que tu papá sigue teniendo cosas que no ha resuelto con tu mamá. Y lo mejor es que lo haga antes de que lo nuestro avance más. Pero eso sí. Si algún día me necesitas, aquí estoy. Como tu amiga, Aurora. Como alguien que me quiere muchísimo. No tengo por qué contarte ya nada de mi vida, Vanessa. No esperes que lo haga. Porque salvo lo que tenga que ver con Aurora, nada de lo mío te interesa. No. No, tú sabes que eso es mentira. Tal vez tú quieras que no me importe. Pero sí me importa, Héctor. Fuiste mi marido. Y eres también el padre de mi hija. ¿Tú crees que no me importa? ¿De verdad crees que no me importa que estés bien? De haber sido así, no te habrías largado con otro. Así que, por favor, ahorrate tus comentarios. No te habría que ver. No te habría que ver. ¿Te habrías que ver? ¡No te habría que ver! ¿O円? Bueno, yo! ¡Ah! Ese perfume es único, como tú. Delicioso. Delicioso. Te amo, Teresa. Te amo. ¿Qué pasa? Espera. No. No, ¿dónde vamos? ¿Cierra los ojos? Ciérralos. Está bien, está bien, ya, ya. ¿Ya? Ya los cerré. La tercera es la vencida. ¿La tercera? ¿De qué? Ya puedes abrir los ojos. ¿Qué? 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 Sí, Teresa. Te he dado dos anillos de compromiso. Con los otros anillos, me comprometí a casarme contigo. Con este, me comprometo a amarte toda la vida. ¿Qué pasa, mi amor? ¿No te gustó el anillo? No, por supuesto. Está divino, divino. Entonces, ¿por qué me miras así? Es que... No sé cómo decirte lo, Arturo. En este viaje, te estoy descubriendo. ¿Y qué es lo que estás viendo en mí? A un hombre increíble. Y, efectivamente, este viaje, este anillo... Significan una nueva etapa para mí. Para nosotros.